¡Gracias por seguir con nosotros! Están viendo News 24 en Español. El 24 de junio el Parlamento Polaco aprobó una ley para evitar el pago de indemnizaciones a los sobrevivientes del Holocausto, según la cual todos los reclamos pendientes que no se hayan resuelto en los últimos 30 años serán eliminados. Este lapso de tiempo está determinado por la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional Polaco de 2015 que estableció los procedimientos contra decisiones administrativas y que éstas deben tener un límite temporal. Por otro lado, tampoco será posible realizar nuevos reclamos sobre decisiones administrativas tomadas en el pasado durante este periodo. La legislación que fue aprobada en la CEM, la Cámara Baja del Parlamento Polaco con 309 votos a favor, por cero votos en contra y 120 abstenciones todavía debe pasar por el Senado. El flamante canciller israelí, Eir Lapid, hizo un duro comentario acerca de esta ley. Veremos un informe y luego conversaremos con nuestro invitado especial, Marek Magierowski, embajador de Polonia e Israel. Marek, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Entonces, veamos el informe y luego hablaremos con Marek. Un choque diplomático entre Israel y Polonia debido a una nueva ley que el canciller israelí, Eir Lapid, calificó de inmoral. La ley en cuestión establece un plazo final de 30 años para recuperar pertenencias expoliadas por las fuerzas alemanas, eliminando la posibilidad de recibir una compensación por las pérdidas sufridas durante la Segunda Guerra Mundial. La ley fue aprobada por la Cámara Baja del Parlamento Polaco. Luego de la votación, el canciller israelí, Eir Lapid, criticó la ley diciendo «Es una desgracia que no borrará los horrores o la memoria del holocausto». Lapid sostuvo que el Estado de Israel seguirá actuando en defensa de la memoria del holocausto y al derecho a las propiedades de los sobrevivientes. La cancillería polaca dio una pronta respuesta, aduciendo que los comentarios de la PID sobre la ley estaban errados y mencionando que demostraban su ignorancia acerca de los hechos y de la legislación polaca. El comunicado insistía diciendo que bajo ningún concepto, Polonia era responsable de las atrocidades cometidas por la ocupación alemana. Luego, el primer ministro de Polonia hizo referencia directa al caso. Puedo decir que mientras yo siga siendo el primer ministro, Polonia no pagará por los crímenes nazis, ni un sloty, ni un euro, ni un dólar. En Polonia, el tema de la restitución de bienes no es muy popular entre la ciudadanía y durante la campaña electoral del 2020, el presidente polaco Andrzej Duda estuvo en contra de esta ley. Polonia albergó una de las comunidades judías más numerosas del mundo hasta que esta fue exterminada por completo por los nazis. Los sobrevivientes judíos y sus descendientes han solicitado compensaciones desde la caída del comunismo en 1989, pero muchos polacos creen que solamente Alemania debe ser responsable por los crímenes cometidos durante el holocausto, sosteniendo que no es lógico que Polonia sea quien pague por lo ocurrido en aquel momento. A pesar de los pedidos de Israel y de los Estados Unidos de que Polonia se haga cargo, este país es el único de la comunidad europea que no ha legislado el tema de la restitución de bienes. La revisión del pasado polaco ha sido tema de roces en las relaciones entre Israel y Polonia. Este roce es uno más en la serie de batallas por la restitución de bienes y el revisionismo histórico del holocausto. Marek, tenemos un choque diplomático entre Israel y Polonia por una ley que... ¿podrías darnos el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? No lo llamaría un choque diplomático. Es evidentemente una crisis diplomática y yo estoy seguro que la superaremos. Tú prácticamente has mencionado todos los hechos más importantes en el contexto de esta nueva legislación aprobada por la Cámara Baja en el Parlamento Polaco. Yo solo voy a añadir unas cosas. Lo quiero decir de una manera muy clara e inequívoca. Como dijiste antes, la ley fue aprobada en el Parlamento Polaco, en la Cámara Baja, por 309 votos a favor, 120 abstenciones y ni un solo voto en contra de esta legislación. Ni uno solo. Esto, además de las estadísticas, esto tiene un significado político muy claro y un peso político. Tanto la izquierda como la derecha, como el centro, como la mayoría de la sociedad polaca apoyan esta legislación. Esta solución jurídica, compleja, obviamente, pero goza esta solución de un apoyo muy amplio en la sociedad polaca. Entonces, yo tengo la impresión, y lo dije hace un par de días, que son muy pocos los comentaristas, los expertos y los historiadores israelíes, que hayan leído el texto de esta ley, que se hayan familiarizado con el contenido o con el contexto histórico y social de esta legislación. Esa es la pregunta que quiero hacerte ahora. Entonces, ¿por qué ahora el Parlamento Europeo se ocupa de esta ley? El Parlamento Polaco. Pues, perdón, ¿polaco se ocupa de esta ley? ¿Y qué consecuencias tiene para las relaciones entre otros países? Hay ciertos periodos establecidos en el sistema jurídico en Polonia. Entonces, la decisión, como dijiste correctamente hace un par de minutos, la decisión definitiva en este asunto específico fue tomada por el Tribunal Constitucional en el año 2015, hace seis años. Ahora el Parlamento Polaco está implementando esta ley en el sistema jurídico de nuestro país. La ley tiene que pasar también por ser aprobada por el Senado. No estoy aquí para predecir qué decisiones tomarán los senadores. Y luego la firma del presidente que concluirá todo el procedimiento legislativo. Una cosa muy importante, un hecho que tú no has mencionado. Nosotros, el Estado Polaco no cierra la vía jurídica a posibles compensaciones o posibles indemnizaciones. Lo que cambia es el método. Hasta ahora se trataba de un sistema de decisiones administrativas. O sea, las autoridades locales tenían que tomar una decisión concreta en un caso concreto para otorgar compensación o propiedad física a una persona, a un demandante, independientemente de su origen. Podían ser familias judías, descendientes de los sobrevivientes del Holocausto, pero también muchas familias polacas cristianas. No cerramos esta vía jurídica. Todas las personas, todos los demandantes, tanto judíos como polacos, que perdieron su propiedad durante la guerra o después de la guerra, propiedad nacionalizada por los comunistas, tendrán la oportunidad de presentar demandas civiles a través de tribunales civiles. Esto es muy importante en el contexto del debate acerca de esta ley. Que además, por cierto, no quiero decir que no tenga nada que ver con el Holocausto, pero el concepto principal de esta ley no era privar a los descendientes de las familias judías de sus derechos y de su propiedad, sino sobre todo proteger a los propietarios actuales, a los inquilinos que viven en las casas, en los apartamentos, sobre todo en Varsovia, en un ambiente de corrupción tremenda. En los últimos... ¿Corrupción? Sí, en la última década. ¿En Polonia? En Polonia, en el mercado inmobiliario en Varsovia. El sistema jurídico permitía a organizaciones mafiosas, de hecho, controlar parte del mercado inmobiliario en Varsovia y hubo casos verdaderamente horrendos de corrupción en este mercado. Había suicidios, había personas que vivían en sus casas durante años y fueron expropiadas después, setenta y pico años después de la guerra. Personas y familias que no tenían nada que ver con la guerra, con el holocausto. Entonces, fue un dilema también para el Tribunal Constitucional, que, por cierto, los magistrados de aquel Tribunal Constitucional hace seis años no tienen nada que ver con los magistrados. No tienen nada que ver con los magistrados. Y también con el gobierno actual en Polonia. Quisiera mostrar otra visión. Sí. Estuvo como invitado en el programa Global Eye, que transmite a 24 News, Efraín Surov, que es el director del Centro Biocentral en Israel y que tiene una visión un tanto diferente. Quisiera que la escuches y que luego comentemos. ¿Cómo should Israel and Jewish people respond to the Polish government's new law? First of all, let me explain something. Yair Lapid's response was totally out of the ordinary. Let me explain why. The whole issue of restitution is one of many which reflect a phenomenon which we call Holocaust distortion. Holocaust distortion is not to deny that the Holocaust took place, but to change the narrative for various reasons, such as, for example, to hide or grossly minimize the role played by local collaborators. Right. That's one thing. Another thing is to try and promote the canard of equivalency between communist crimes and Nazi crimes. Another is to honor heroes of their resistance against the Soviet Union or against communism, even if they murdered Jews during the Shoah. And a fourth issue is their attempts to get Europe and later the world to observe an International Memorial Day for all victims of totalitarian regimes, which would make Holocaust remembrance, the International Holocaust remembrance, stay superfluous. So restitution is another one of the ways that we see, in other words, why no restitution? Because we had nothing to do with it. In other words, the narrative created by the Law and Justice Party is that Poland as a country, which of course didn't exist during World War II, and even individual polls had little or nothing to do with the Holocaust, have no responsibility for the Holocaust, even though the estimates are that at least 200,000 Jews were either killed by Poles or were handed over the Gestapo to be murdered by the SS or the Gestapo. So, I mean, this is really so typical of Eastern Europe. Marek, we have a description that is very different from what you have told us, a vision that emotionally... I have a lot of respect to the Mr. Tsufrov, because I have talked with him and I appreciate a lot of work that he has done in the fight against the anti-semitism, but of course I am not sure with the words that he has pronounced. So, especially with that number of 200,000 Jews asesinados by the Poles during the Second War Mundial is a lie, I am not going to enter in this, but they are not statistics correct. How do you resolve this? How do you resolve this? how do you resolve it? As I said, there is a proposal that is a solution jurídica that is going to be in the Parliament and I believe that it is a solution despite the complex character it is a solution just. I want to add one thing. For me, it is personally very sad for a representative of a country like Polonia. A country that has invested so many efforts to preserve the memory of the Holocaust. Esports historical, intellectual, also financial, to be accused of distorsion the history of the Holocaust. I do not remember any other European that has done so much despite some chapters not as agradable in our history common. I do not see any European that has done so much to preserve the memory of the Holocaust. Do you think that this success, this discussion, this roce between both countries will affect the relations cultural and economic between both parties? I do not know since 1990 when we reanudate the relations diplomatic between Poland and Israel that is very fructífera in various areas, in various areas. We also, because of the pandemic, we have had to focus on other topics, like, for example, the cooperation in the education and the scientific and economic and politically we have said, we have said, we are in a crisis but this crisis we are going to overcome too. Well, we hope that so be, embajador of Poland and Israel, Marek Magirovsky, thank you very much for coming to us to clarify this that is very sensible for the public polac to the population polaca to the Israel to all of people of people have a emotional and direct with the Holocaust Thank you very much. And in the next block we are going to talk about the origin of the coronavirus could be in the laboratorio of Wuhan in China we will know we will talk about a expert on the topic that will try to give us an idea of what really happened and what happened with the coronavirus We will go with more News24 in Spanish Oriental French Rich No Minor No 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 No